¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en ChaoLine vamos a ver un nuevo episodio de LittleKingStory Y el día de hoy pretendo atacar al maldito maligno miserable Entonces necesito... Necesito más que todo... Veamos... Voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer... Un llamado... Un llamado Un llamado Un llamado Un llamado Pero ah, por qué mierda se mete ese huevón de mierda, huevón. Ese huevón necesito. Entonces ahora... Como es un equipo de guerra solamente necesito a los arqueros y a los guerreros, nada más. Vamos a ver. Y por acá no es. No, tampoco. Me estoy equivocando, me estoy confundiendo. Vengan por acá. No les tengo doce. Y yo creo que están todos curados, así que no... no hay problema. Voy a ir directo. No voy a pelear con nadie porque no quiero herirlos. Lo que sí quiero... No sé si se volvieron a poner... Estos, este... Disparadores. No. No, no se volvieron a poner. Entonces necesito... Acabar con ese de una vez. O sea, me voy a gastar algunas flechas. Me voy a gastar algunas flechas. Me voy a gastar algunas flechas. No. Uno nomás le está pegando... O no. Creo que uno nomás. No. Ni siquiera. Se ha gastado un montón de flechas. Ok Una vez limpiado el camino ya no no hay necesidad de preocuparse de nuevo por ellos Esto lo voy a dejar ahí porque no puedo hacerlo. Tendría que venir con granjeros Y no voy a venir con granjeros ahora por lo menos Bueno de algo me sirvió eso por lo menos Tengo 120 flechas es bastante Ya, entonces ahora sí directamente al lío chicos Vamos a ver Se viene eso, se ve, se ve a venir, ahí está Tohy Y no A A oh y así todo de yo Bueno saberlo, entonces veamos, organicémonos porque aquí sí hay que tener mucho cuidado No sé cómo funciona la verdad, el ataque en este caso Wow, 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 entonces No, ataquen No va a ser fácil, no va a ser fácil, no va a ser fácil, ya lo vi que no va a ser fácil Y no traje Tal vez tirando No, 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 no Me mató a dos, a dos, a dos Wow Estoy analizando bien Estoy tratando de analizar bien esto, en serio Y yo creo que lo primero sería Matar a estos tipos Necesito matar a estos tipos ¡Vamos, matenlo por favor! O sea, mejor hubiera traído un tipo de asalto, o sea, un equipo de asalto nada más En serio Hubiera sido mucho mejor De flechas nada más Yo debería poder atacarlo desde... No No, estoy haciéndolo mal Solamente necesito mandar Al equipo de asalto Solamente necesito mandar al equipo de asalto, nada más Si se dieron cuenta ya Le he quitado El 90% de su equipo Matándole a ese El tipo ya no ataca Entonces, me pegó Me pegó A mí Me pegó a mí Ya tengo la idea de cómo hacerlo Así que primero vamos a hacer eso Eso es lo primero Lo segundo es Tratar de sacar algo de flechas Y ordenar nuevamente El equipo de asalto Ese tipo Ataca Ataca, pero Necesito matar a ese En serio No ¡Gracias! ¡Gracias! En serio, fíjense, espero que con este equipo lo logre. Estoy a punto de lograrlo. Con un par de flechas... ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Lo hemos logrado! ¡Guau! Me ha costado mucho. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Pero nosotros hemos agarrado harto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que estamos recién empezando, veamos. Entonces, tengo 13 millones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de que...? ¿Qué quiere decir? O sea, mi reino es... Ok, mi reino es simplemente lo que está en el azul. Entonces... Falta muchísimo. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir... ¡Wow! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Yo creo que aquí... Que vi un espíritu, aunque le pregunté si lo era y no lo contestó, fue en el bosque de las rocas. ¿Verdad? 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 Entonces... Ok, entonces necesito... Ha crecido mi reino... Bastante la verdad, mi castillo ya es mucho más grande Y... Necesito ordenar un poco... El equipo de ocio... No, no quiero llamar al equipo de ocio... Quiero llamar al equipo de guerreros... Guardias reales... Y no hay más guardias reales... Ok... Ok... Entonces tengo a todos estos... Me voy a ir a batallar en... O sea, yo sé donde hay dos... Así que... Uno es acá... Dos misiones, ¿no? Pero por lo que veo... El reino es gigante... O sea... Es gigante... Estamos recién comenzando... Ni siquiera hemos... Avanzado nada... Hemos avanzado un poquitito nada más... De lo grande que es el... El... El tema este... Lo hace... Es gigante... pero voy a matar todo para sacar plata la verdad es ese hongues estoy seguro si ese hongues que feo el hongo lucha vengan mierda 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 me voy a escapar de él porque va a empezar a girar y eso es peligroso me voy a matar al ejército me los va a matar a todos se dieron cuenta entonces voy a dejar que me mate voy a dejar que me mate voy a dejar que me mate me van a preguntar si es que quiero volver a intentarlo y yo les voy a decir que si no me pregunto nada me mataron bueno no importa chicos eso va a ser por el día hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal déjenme like comenten déjenme like comenten suscríbanse y apoyenme chicos los veo en un próximo episodio cuido un próximo episodio